Repito, amor, repito, amor, y no buscas cosas malas Señor, hoy esta noche te pedimos por Argentina, la tierra del sur Aquel lugar, Señor, donde un tiempo tu palabra era derramada como hoy por hoy, Señor Pero te pedimos, Señor, por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por aquella nación, Señor Que no sea mirada solo por el fútbol, sino por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tu favor Oh, Señor, te pido por los jóvenes, por los jóvenes, oh, levantanos, Señor Desde aquí, desde estamos unidos en el programa, Señor Que la amamos por el sur, que la amamos por el sur Libertad, libertad, libertad en Cristo Jesús Aleluya 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 ¡Gracias!